Roberto Arzú de TikTok Damario, ¿cuál es tu postura si no toma posesión Bernardo Arevalo y su vice? Aquí no es de postura Aquí es Si estos dan el golpe de estado y lo logran Vamos a la guerra Sin duda alguna Así es, no va a ser pacífico Yo les dije que yo iba a llamar a una revolución Pues el martes si no se logra esto Sepan que mi primer mensaje va a ser Así sea desde acá o desde la montaña en insurgencia Una revolución, y no es broma Estén claros de eso Pero de que vamos a una revolución no pacífica, así será Y yo pienso ir al frente de eso Que no les quepa la menor duda Por ende los que dicen estar listos en las redes Y los oigo valientes Pues piénsenla bien Porque estamos a pocas horas De que ese pueda ser un escenario Pero yo no me quedaré como un cobarde cruzado de brazos como acabaron este país Y el futuro de todos los niños y niñas de Guatemala En mi conciencia y en mi historia No va a quedar eso Marcado Que no les quepa la menor duda Por ende golpistas Vamos a ver si tienen los huevos bien puestos Para hacer algo así Porque acá sobran Y sé que no estoy solo en esto Debería de actuar el ejército en este último instante Para defender la democracia Qué buena pregunta Mensaje a las fuerzas de seguridad Especialmente al ejército de Guatemala Así como le digo a los diputados electos No se presten a esto No dejen que su nombre y su historia Quede marcada en piedra Como los golpistas Ejército de Guatemala No se presten a esto Policía Nacional Civil No se presten a esto Al final los paran dejando solos Y los que paran pagando en el bote son ustedes Miren los casos de otros que están ahí pagando Los dejaron tirados Pero aparte ¿Están listos para enfrentarse al pueblo ustedes? ¿Están listos de verdad? ¿Quieren volver a pasar eso? ¿Y que en sus manos quede sangre de verdad? No se presten a eso Ustedes han jurado defender la libertad y la democracia de los guatemaltecos Y respetar su voluntad vía el voto Pues cúmplanlo No se presten a eso Y muchos me dicen O algunos me dicen Es que es algo dramático Roberto En lo que estás diciendo Algo exagerado Pues miren Pues yo lo que les he venido diciendo Ha venido pasando Simplemente porque Hemos estado Batallando a este sistema corrupto Como nadie más Nos hemos enfrentado Hemos enfrentado desde el principio Desde hace cuatro años A Yamate y a estos delincuentes Evidenciándolos por todos lados Sin duda alguna Arriesgando nuestra vida Nuestra libertad Con consecuencias tremendas Incluso que no nos dejaron participar las elecciones Pero valió la pena Entonces Sí Ojalá que este mensaje O estos mensajes de hoy Hagan recapacitar Para que no suceda esto Pero si se prestan a esto Sepan Que esto no va a ser pacífico Entiéndanlo Claramente Pacíficamente No se va a regresar a la democracia Pero de que la vamos a regresar La vamos a regresar Y que ustedes van a perder Van a perder Que no les quepa la menor duda Y bueno eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Y si fue así Pues ya saben Dejen su poderoso like O dislike Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para no perderse De los nuevos videos También les recuerdo Que ustedes tienen la última opinión En la cajita de comentarios Así que sin más Yo me despido Deseándoles éxito En todo Así que Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!